Ten cuidadito si me nombra, si te veo no te hagas la tonta Abrázame como anaconda, sin pago en las pasas otra ronda Y al día no hay nada que me asombra, pequeño pero no me da en sombra Pienso irme como Quintaro Miura dejando incompleta mi obra Quiero decirte que antes quiera pero prefiero llevarlo a la tumba Sé que tengo una maldición por la espalda, siempre noto un asombro Sé que todo bien la tienes, mami no podrás acabar aunque corras El sol me deslumbró, ya no me activaré el retombró A tu, a tu, a tu, a tu, a mi, me danqué Yo sé si esto es real No quiero despertar ni que tú no estés mi amor Las pegajosas aventuras de Stick y maldos parte uno La maldición de Stick se nota como te consumo Te he gastado mi escudo por tu poder oscuro Yo vendería mi alma por ti pero tú por mí no Hoy no hay nadie en el camino Hoy no hay nadie en el camino Me he quedado solito, me he cargado mis enemigos Voy a cambiar mi destino Voy a volver al pasado y hasta volver a platino Aquí dentro un torbellino y allá afuera está calmado Yo ya estoy acostumbrada que todos me miren raro Porque soy el elegido Estoy condenado Pero sé quién soy, no me he olvidado